La quinta generación del Lexus RX ya está en los salones de ventas del Perú. Esta nueva entrega llega completamente renovada e introduce motores híbridos para todos sus niveles de equipamiento. La carrocería luce mejor lograda y proporcionada que en la generación que reemplaza, sin renunciar a las características tradicionales de diseño de la marca, que son la parrilla de reloj de arena, los faros con forma de L y las nervaduras laterales proyectadas a los guardafangos posteriores. Lexus ofrece dos unidades de potencia híbrida para los tres niveles de equipamiento disponibles. El RX350H y el RX350H Luxury tienen un motor de 2,5 litros turbo cargado que juega en conjunto con otro eléctrico para desplegar una potencia total de 247 caballos de fuerza. La caja de cambios es automática CVT y la tracción es a las ruedas delanteras. Al tope de la oferta está la variante RX500H F-Sport. Esta lleva un motor de 2,4 litros turbo cargado más otro eléctrico que en equipo desarrollan destacables 366 caballos de fuerza. En este caso, la potencia pasa a través de una caja automática de 6 velocidades. La configuración de la unidad de potencia del RX500H es paralela. Eso significa que el motor de combustión impulsa el tren delantero y el eléctrico se encarga del posterior. El sistema de tracción inteligente Direct4 se adapta según el estilo de manejo y el terreno. El interior tiene un diseño sobrio y elegante. La tecnología ha permitido que todas las funciones se concentren en la pantalla táctil de Infoentretenimiento, que en el nivel de entrada es de 9,8 pulgadas y en los dos superiores de 14. La segunda opción lleva un equipo de sonido de alta calidad con 21 parlantes y todas las opciones pueden ser controladas desde mandos por voz. La conectividad es a través de Apple CarPlay y Android Auto para todos los casos, más entradas USB. Para el panel de instrumentos hay otra pantalla en la que se despliega toda la información de funcionamiento del vehículo, de la ruta y del Infoentretenimiento. El nuevo Lexus RX tiene un precio que empieza en los $78,890. Los detalles del amplio menú de equipamiento del modelo los puedes encontrar en lexus.com.pe. Ahí también puedes encontrar asesoría, planes de financiamiento y hasta promociones especiales. ¡Gracias!